Lo veo como siempre, bien, con ganas de disfrutar el Mundial. Él sabe muy bien lo que es jugar un Mundial con esta camiseta y disfrutando de sus compañeros, disfrutando de los entrenamientos, de la estadía, que yo creo que el proceso es importante. Hemos jugado sin él, está de más decir que, como dije la otra vez, a nivel futbolístico en el sentido de que un jugador similar a él no tenemos en el equipo porque él tiene una cierta característica surdo, o tiene una cierta característica surdo y nos cubría bien ese sector de la cancha, pero cuando no ha estado él, le han cumplido los jugadores que han jugado y dependerá mucho también de lo que busquemos en cada partido. Alguna vez era un interior, alguna vez era un extremo metido adentro y alguna vez puede ser un delantero incluso jugando ahí. La verdad que su club lo ha llevado muy bien, su entrenador lo ha llevado de una manera moncauta y cuando pudieron acelerar el proceso salió al campo. Y bueno, para nosotros es una alegría porque es un chico que apreciamos, es un chico que merece la oportunidad de estar, sabiendo de la dificultad que tiene que él vuelve a una lesión, pero estamos contentos de tenerlo.